El Capital VIP Diploma entretenente y vítrez de sábado 8 de agosto Pero si, un poquito extraña la manera en que llevo Ladies Night Out, Mini Escort Edition Mini Escort Edition Las mejores noches regionales solo en el Capital VIP DJ Fatboy y DJ Perico mezclando la mejor música norteña Así mi amor, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísta El Capital VIP Like Live Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, su confederación Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Mujeres entran gratis hasta las 11 de la noche VIP gratis para grupo de 6 personas Incluye una botella de champagne gratis Ladies Night Out, Mini Escort Edition Para más informes, síguenos en Facebook y en Instagram